Vamos con todo lo que ha sucedido aquí con respecto a esta cacería que emprendió el gobierno del estado de Nuevo León a través de la agencia estatal del transporte para pretender retirar de la circulación los vehículos que se contratan a través de aplicaciones móviles que todos conocemos estos servicios de taxi que llevan el nombre de las empresas Uber, Didi o Cabify según sea el caso. Bien, pues esta cacería el día de hoy llegó hasta los legisladores locales quienes pues están tratando de que se plantee una tregua de entre 30 y 45 días mientras se puede llegar a regular este servicio de transporte. Como viejas prácticas son vistas las acciones que han realizado las autoridades en el estado para tratar de detener las diversas plataformas que prestan el servicio de transporte. El senador del PAN por Nuevo León, Víctor Fuentes, indicó que son los propios ciudadanos quienes han optado por este tipo de plataformas al considerar que brindan seguridad y mayor comodidad que contrasta con las malas condiciones del transporte público que a pesar de estar regulado deja mucho que desear. Esto manda un mensaje muy claro que la gente está optando por cosas distintas, que la gente quiere servicios modernos como dice el diputado Alfonso Robledo y la pasó el trago amargo quienes han reconocido un servicio ya prácticamente globalizado como una opción de movilidad ante las constantes reiteradas deficiencias del transporte público en Nuevo León. Por su parte el diputado federal del PAN Alfonso Robledo hizo un exhorto a las autoridades para que dichos operativos no sean en contra de estas unidades de transporte privado, sino que primero regulen a aquellas que han prevalecido a lo largo de los años y que siguen operando de manera impune. Debería de haber operativos para detectar no solamente a los Uber, en este caso que es como una campaña dirigida hacia ese tipo de servicio que hoy por hoy pues ni siquiera tienen nada en la ley que lo impida ofrecerse de esta manera, pero en cambio si hay muchos taxis ilegales que están funcionando y tienen hasta su base, yo les hablo de Guadalupe por ejemplo y no pasa nada contra ellos o hay algunas rutas de camiones que están subiendo la tarifa y tampoco les hacen nada. Esperan que las autoridades tanto del Ejecutivo como el Legislativo puedan establecer acuerdos y los parámetros necesarios para adecuar la ley de movilidad y regular este tipo de servicio creando una sana competencia. Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.